FUNCIL 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 Ya se se arrega la noche, viene esta pizzería La función pronto inicia, no me recuerda, soy Freddy Mírame a la cámara que ya estoy ready Play and listen to my song ¿Cómo podrás huir estando en esa condición? No aguantarías nada contra este animatrónico Cinco noches de purgatorios era un sufrimiento crónico Era un niño buscando felicidad Pero en ese lugar era todo lo contrario Ese hombre quería solo dañarnos Y nosotros cinco vamos a ser tus adversarios ¡Hombre morado! ¡Mira por lo que has hecho! ¡Mira por los cuentos y te mando en el proceso! ¡Y como dijo Jessica, corro a la venganza! ¡Pero las vacinas noches cuando el conejo hizo alianza! ¡No! ¡No! ¡Cinco noches en las que pagarás! ¡No! 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 No merecíamos ser asesinados. Hola, buenas, es tu cumpleaños, ¿verdad? Todos vengan, vamos juntos a festejar. Que mi besta no será plata principal. Que a la noche saldría a cazar. Tú, chica, eso explica. La cara asustada que tienes. Besa mucho y su pica. La encontraron, te clavaré mis dientes. Si le pita nada, vamos con Dios capaz. Si Freddy no te mata, correré yo hacia tu sala. Me quedo en Villa de Cove, estaré a esa silla. No, ni chica, vamos a escapar con su vida. No puede caer, ya no hay, solo hay un seguridad. Al escucharme cantar, será la hora de matar. Cuando nos asesinaste, éramos inocentes niños. No es lo que verás, lo que me convertís. Dos, cinco noches en las que pagarás. Por tus crímenes del pasado. El deseo, el reencanza, nada más del texto. Las que no merecíamos, se necesitamos. El 16 de junio fue lo lindo el día que pasó. El hombre morado nos atrajo y engañó. Pensamos que era broma, pero ese día nos quitó. Pero se dio nuestras vidas y el dolor nos lo dio. Ahora mismo estamos atrapados en los aras. La casa la anhelamos, deseamos y es bastante grande. Oye, William, sufrirás constantemente, estáis derrota. No soy solo oro, ni un brazo, soy tan solo yo. Una niña pequeña que aún sueña y tiene esperanza sale de la pizzería y el asesino la caza. El líder tiene el labor de guiar a los jóvenes y traerlos de vuelta una vez que sale. Se encuentra muerte, intenta traerla, pero se marchita. Se da cuenta de que es una víctima. No descansaré hasta verlos sin vida. Si la música se acaba, yo saldré y entonces no tendrá salida. Son cinco noches en las que pagarán por tus crímenes de pasado. Me deseo de alcanzar nada del testarán. Ya es que no merecíamos ser asesinados. Son cinco noches en las que pagarán por tus crímenes de pasado.